¡Suscríbete! 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 Eres hagamos una superfuella superpecha Todo montón de espionar me sigue escuchando ¡Tapa de la locura que el hombre debe,,! ¿Al überall por alrededor del centro? ¡ Advanced 3 King vs Spiders ¡ Noendo! I canутств of the arts, spend 2 50 000 000 000 000, esta lista. Ya se puede desplegar la ultra. Aliados tomando el control. ¡Cambio de cargador! ¡Comando el control! ¡La zona se traslada! ¡La zona está siendo asaltada! ¡Cargador nuevo! ¡Se pudo listo! ¡Me vendría bien un médico! Mis enemigos están teniendo un mal día. Aliados tomando el control. ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Están atacando la zona! ¡La zona está cambiando de coordenada! ¡Cambio de cargador! 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 ¡La zona se mueve! ¡Reubícate! ¡La zona está siendo asaltada! ¡La zona comprometida! ¡Están atacando la zona! ¡Aliados tomando el control! ¡La zona está cambiando de coordenada! ¡Ya se puede desplegar la Ultra! ¡Tomando la zona! ¡Lo has conseguido! ¡Estupendo! Ahora todos querrán unirse al equipo Sombra. ¡Estupendo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.